Leticia Meses. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpen los minutos de atraso. Problemas técnicos, pero muy bien resueltos. Hoy nos convoca la conferencia que va a dar Virginia Bertolotti. Y quiero contarles algunas cosas de la vida académica de Virginia. Virginia hizo la licenciatura en lingüística en la Facultad de Humanidades. Donde fue docente por muchísimos años. Y luego pasó a profesora titular del Departamento de Medios y Lenguajes de la FIC. De todas maneras, mantenemos una serie de proyectos en conjunto. Y sigue siendo de la casa para nosotros. Se doctoró en Córdoba. Con una tesis, la Universidad de Córdoba, con una tesis cuyo título me encanta. Y es, a mí de vos no me trata ni usted ni nadie. Sistemas y historias de la forma de tratamiento en el español de América. Que después fue editado en un libro. Virginia se ríe de algo, me debo estar equivocando. Pero bueno. ¿Me digo bien, Virginia? No. ¿La re? No importa, no importa. Dale, adelante, adelante. Ah, no es en Córdoba. ¿Es en Rosario? Es en Rosario. Mirá que lo tengo anotado acá, ¿eh? Y tampoco sé el nombre de la tesis, pero no importa. Igual es... Bueno. Adelante. Ustedes me entienden. Ustedes me entienden. Además de eso, Virginia es investigadora a nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y académica del número de la Academia Nacional de Letras del Uruguay. Para mí, ella es un referente en temas de historia del español en América. No solamente para mí, sino para la comunidad académica, en gramática y también en ciencia de lengua escrita. Ha sido invitada a varias conferencias como keynote speaker y en todas se ha lucido, digamos. Y tengo que decir que además de compartir con ella todos estos años de vida académica, hay algo que la distingue y me parece que tiene que ver con esa capacidad no solamente de describir los hechos lingüísticos que está estudiando, sino de ver generalidades, de poder hacer periodizaciones, de poder hacer... De tener una panorámica, una mirada muy fina, que hace que sea muy entretenido leerla. Y tan entretenido leerla debe ser como escucharla hoy. Por eso la invitamos y la agradecemos muchísimo. Y perdón por mis errores que además quedaron grabados. Entonces le agradezco a Virginia, otra vez le agradezco a Leticia, la organización de estos ciclos. Y bueno, cuando quieras Virginia. Bueno, acá estoy. Bueno, en principio la agradecida soy yo. Digo, siempre es un placer poder volver a mi casa, a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Mi casa de tantos años. Así que muchas gracias Leticia y Magdalena por organizar este ciclo de conferencias. Gracias Magdalena por la generosa presentación. Como habrán notado, Magdalena además de ser mi colega desde hace 30 años, es mi amiga. Y ojalá que algunos de ustedes tengan la suerte de estarse haciendo amigos ahora de alguien y después compartir durante 30 años la vida y la vida académica. O sea, la conferencia que yo voy a dar, en realidad, Andrei Sielinski, que dio la conferencia anterior a esta en este ciclo, en realidad puso la vara muy alta, así que no esperen un trabajo con las características del que él presentó. En realidad esto que les voy a contar es como una primera aproximación, casi un divertimento, motivado por algunas preguntas que despiertan mi curiosidad sobre cuál es la relación entre las tecnologías de la escritura y la conformación de los géneros, ahora vuelvo un poquito sobre esto de género, y cómo los géneros y las tradiciones discursivas, sobre este último término seguramente sí hablaron en el curso, sobre el primero no estoy tan segura, se articulan con el cambio lingüístico, que es el objeto del curso que, por lo menos, con quienes estoy en el Zoom, es el curso que están tomando. No sé cuál es el origen de las personas que están viendo esto o que lo pueden ver en algún momento de sus vidas a través de YouTube. Entonces rápidamente, a pesar de que quienes están en Zoom son estudiantes de lingüística, con las nuevas modalidades de cursado, no necesariamente pasaron por los mismos cursos, cuando decimos género, desde hace mucho tiempo, desde que Bastín acuñó este término, en realidad estamos bastante de acuerdo en referirnos a un conjunto más o menos estable de denunciados que tienen una forma lingüística, o sea, unas estructuras lingüísticas predominantes, un léxico, y que son reconocidos socialmente. Entonces si yo digo, por ejemplo, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía, habida de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, todos ustedes, en la cabeza de todos ustedes, bueno, no del gato de Leticia, que está apareciendo en Zoom en este momento, en la cabeza de los humanos que están participando de esta instancia, se va a activar y van a pensar, ah, bueno, o sea, esto es un cuento o esto es una novela, pero si digo, del salón en el ángulo oscuro de su dueña, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa, o sea, todos van a saber, aunque no sepan ni quién lo escribió, ni a qué corriente literaria pertenecía, ni nada por el estilo, o sea, todos van a saber que eso es un poder. Entonces esa construcción social que reconocemos, construcción lingüística discursiva social que reconocemos, normalmente le llamamos genus. Entonces les voy a leer un textito muy cortito para introducir esta conferencia que dice así, a las 5 y 59 de la mañana de un día del 2018 suena la alarma de un celular en algún lugar de América, una mano se estira, apaga la alarma y prende la radio, comienza el programa informativo de las 6 de la mañana, un locutor y una locutora van alternando sus turnos en la lectura de los titulares de los diarios, intercalados con las noticias, leen los mensajes que les envían los oyentes contando qué están haciendo mientras escuchan la radio, desayunando y mirando la niebla, dice un oyente, a este senador lo conozco yo muy bien, no hay que creer, le comenta otra, y un dedo de esa mano, que 15 minutos atrás había apagado el despertador, había apagado la alarma del celular, aprieta el power de la máquina de café, y ese mismo dedo se torna para imprimir la huella digital y prender la pantalla del celular. La pantalla se ilumina y da un resumen de todo lo que se comunicó durante la noche. Hay mensajes en el grupo de WhatsApp del trabajo, que se llama Los Selectos, hay más mensajes en el grupo de amigos de la adolescencia, que se llama Nosotros los de Antes, y también hay comentarios en cuentas de Twitter. Arturo Pérez Reverte avisa que fundió su barco a prudente distancia de una ciudad, y cientos de tuiteros comentan sobre la posición donde ha fundeado su barco, también sobre su posición sobre académico, también sobre su expertis como navegante, como escritor, comentan las fotos, comentan el pie de su foto, Lucas retuitea un mensaje de WK, y Muavis dice, tengo ganas de quedarme durmiendo, cucharita con alguien. Esta misma mano logra guardar finalmente auriculares, celular, llave billetera, tarjeta de transporte y libreta de notas, agenda una manzana, y pega en la puerta de la heladera una lista de compras, y deja en el pizarrón de la cocina una notita dirigida a otros habitantes de la casa. La puerta se cierra, y la mano, y quien la aporta, se sumergen en el paisaje lingüístico de algún lugar de América, donde, verá sin ver, los carteles de los comercios, se enterará sin enterarse de la vida íntima de actores, actrices y futbolistas, y leerá en los periódicos alguno de los titulares que ya ha oído a través de los locutores de la radio. Interpretará sin querer la señalética urbana y las publicidades que pasan una tras otra. Reparará apenas en las huellas de la ya terminada campaña electoral, en un cartel que recuerda los 50 años del mayo francés, y en otro que recuerda un lustro de la muerte de Mantela. La mano teclea un número, y deja registro del comienzo de la jornada laboral. En el escritorio, mueve el mouse que saca la computadora de la hibernación, la pantalla se prende, pone la vista en dos cuentas de correo que con líneas más oscuras marcan la correspondencia sin leer. Se restaura TwitterFall, se restauran las pestañas con artículos técnicos y con informes pendientes de revisión, y comienza el día. Si nosotros no tuviéramos escuchas a través de YouTube, que se estaría excluyendo con ese ejercicio, yo les pediría, o sea, les hubiera dado este texto impreso para que ustedes reconocieran, o sea, cuántos géneros, en el sentido en que empleamos hace un ratito, o sea, cuántos géneros se pueden identificar aquí. Es decir, en esta microcrónica, que recorre una hora y poco en la mañana de cualquier persona que viva en cualquier ciudad de América, somos testigos del contacto con una enorme cantidad, con una enorme diversidad de textos, incluso en periodos muy, muy breves. En esa selva semiótica que son las ciudades donde la mayoría de nosotros vivimos, o sea, en este recorrido que hice ficcional en este pequeño relato, encontramos titulares de periódicos, encontramos noticias desarrolladas, mensajes de texto que informan, mensajes de texto que comentan, encontramos etiquetas, encontramos mensajes de WhatsApp, tweets, retweets, opiniones sobre los tweets, pies de fotos, listas, periódicos, revistas, carteles de publicidad, carteles fijos, carteles móviles, propagandas políticas, afiches, carteles de efemérides, registros, correos electrónicos, artículos técnicos e informes, que es básicamente todo lo que aparece en ese texto. Tenemos tanto textos monomodales, solamente escritos, como multimodales, y textos que realizan diferentes combinaciones, ¿sí? Este paisaje lingüístico que tenemos actualmente en cualquier ciudad americana no era, por cierto, el mismo, como es una obviedad gigantesca, el que aparecía en el siglo XVI, y es en eso en lo que yo me voy a concentrar en esta conferencia, en pensar con ustedes cómo era este paisaje lingüístico americano en los siglos XV y XVI, o sea, cuánto tenía que transitar esa especie de páramo semiótico que era la América de los siglos XV y XVI, o sea, cuántas horas, cuántos días, cuántos meses, cuántos años podían transcurrir en la vida de una persona para que pudiera llegar a tener contacto con una cantidad de textos similar, una cantidad de géneros similar a la que yo acabo de enumerar, ¿sí? Nombré dos o tres veces el término paisaje lingüístico y en realidad estoy como, bueno, siendo bastante atrevida al tomar este concepto de paisaje lingüístico que forma parte de las ciencias del lenguaje, pero, o sea, la estoy empleando en un sentido un poco bastante más amplio del que se lo suele emplear normalmente, ¿no? Si bien tiene varias definiciones se lo suele emplear sobre todo para la consideración del entorno público como un lugar donde las manifestaciones lingüísticas son consideradas como huellas, como síntomas, como indicios de una situación lingüística no siempre obvia, no siempre explícita, ¿sí? esos estudios se inscriben como preferentemente en el mundo de la agrotopolítica, de las políticas lingüísticas. Y si bien, como les decía entonces, los primeros estudios, como no les decía, pero los primeros estudios sobre planificación lingüística tenían como objetivo poner en evidencia cuestiones justamente relacionadas con esto, yo lo voy a usar en un sentido muy amplio como una manera de pensar esta historia cultural, sobre todo las prácticas escriturales de la América colonial, y en realidad cuando digo paisaje lingüístico lo que estoy diciendo es cualquier material lingüístico escrito, preferentemente público, que forme parte del entorno de una persona. Ay, perdón Leticia, pero con el cambio de Zoom no estoy habilitada para compartir la pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Bien, bueno, ahí tenían el título de la charla que me gustó mucho, y aquí les pongo para los estudiantes que están en clase en este momento algunas referencias sobre esto que acabo de decir, sobre paisaje lingüístico y sobre historia cultural por si quieren seguir tirando de estas teorías. Yo en forma quizás si les cansa demasiado me dicen y puedo dejar de hacerlo, voy a compartir y dejar de compartir porque cuando comparto no los veo y resulta muy difícil hablar con nadie. ¿sí? Entonces, como, bueno, entonces, varias son las interrogantes que surgen de esta mirada un poco extemporánea que estoy usando, un poco extrañada sobre la cultura escrita pública de los siglos XV y XVI, ¿sí? pero, digamos, las preguntas que me hago, como les decía hace un rato, es, bueno, ¿cuáles eran los soportes semiológicos escritos que había en aquella América colonial, en la América de los siglos XV y XVI? ¿Qué papel jugó en la América colonial la tecnología de las escrituras europeas, porque no hubiera antes de la llegada de los europeos formalizaciones semióticas que podríamos llamar escritura en América? ¿Cómo se relacionan las tecnologías, estas tecnologías con diferentes clases de textos? O sea, ¿cómo se regulaba esta comunicación mediada por la tecnología de la escritura? ¿Qué indicio es este paisaje de la cultura detrada, de la cultura no literaria de los americanos? Me olvidé de decirles al principio que me pueden interrumpir todas las veces que quieran, no hay ningún problema, digo, si bien hay gente que está escuchando desde afuera, ustedes tienen derecho a su formato más habitual de clase. ¿Hasta aquí hay alguna consulta, alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces, sigo adelante. Como exploré en algún otro momento, igual, no sé, no es más que juntar datos ajenos ni ninguna exploración propia. A ver, nosotros sabemos que lo que nos hace humanos es, bueno, una mínima diferencia de material genético, y esta mínima diferencia nos permite dos cosas. Por un lado, poseer la facultad del lenguaje, y por otro lado, desarrollar tecnologías. Por eso somos humanos. Y a pesar de la enorme sofisticación y potencia que tiene el lenguaje humano, no voy a entrar en eso, asumo que todos los que están escuchando esto tienen la suficiente información como para no precisar más explicación, hasta hace muy poco tiempo, a pesar de esa sofisticación, hasta hace muy poco tiempo, el tiempo y el espacio fueron dos enormes limitantes para la comunicación entre las personas. O sea, las palabras no llegaban físicamente más allá del lugar donde estuviéramos hablando y no podían perdurar más allá de que ese sonido se extinguiera. Y hace muy poquito tiempo es que conseguimos un artificio tecnológico lo suficientemente sofisticado como para poder controlar nuestro entorno lingüístico y ese artificio tecnológico que llamamos escritura es bastante reciente en la historia de la humanidad. Nosotros pensamos que el sapien sapien está hace 190.000 años y la escritura tiene solamente 6.000 y ponemos eso dentro de 24 horas que es una prueba que muchas veces hacemos meter las cosas en 24 horas para que se vuelvan como aprensibles para nuestras dimensiones humanas entonces la especie solo tuvo si la vida de la especie fueran 24 horas o sea solo tuvo escritura en los últimos 46 minutos de esas 24 horas si pasamos esto para lo que son los entornos americanos todo esto está centrado en América y consideramos efectivamente la existencia de la escritura maya bueno podríamos pensar que en América tenemos escritura desde hace 24 minutos más allá de que sepamos que había algunas otras mediaciones semióticas del tipo de los quipus sobre los cuales no sabemos tanto como nos gustaría que no tienen datación arqueológica clara pero si seguimos restringiendo y pensamos a cuánto tiempo tiene la escritura alfabética o sea la escritura que todos nosotros conocemos la que yo estoy usando para las presentaciones la que permite que estén los nombres de ustedes en la pantalla de Zoom eso en realidad hace 12 minutos o sea si la vida son 24 horas es solamente 12 minutos que tenemos escritura en soporte papel y que nos llega a través de las manos de los conquistadores de América y por qué es importante hablar del soporte papel porque desde que se inventó la escritura hasta nuestros días nosotros como especie hemos ido sofisticando mucho y hemos ido mejorando muchísimo los soportes escriturarios o sea desde las tablas de arcilla al papel debo pasar un montón de cosas en las cuales obviamente no me voy a detener pero fíjense que el soporte en papel tiene muchas virtudes o sea que es barato aunque como vamos a ver no necesariamente siempre lo fue tiene condiciones de impresión muy perdudables y además es portátil y además se dobla contrastando por ejemplo con las tablillas ahora estamos como en un momento donde aparece una revolución más o menos parecida en cuanto que aparece una tecnología de la escritura también o sea muy barata muy portátil tanto que se porta sola independientemente de donde estemos nosotros que es la 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 si hacemos ese mismo cálculo que no sé si lo pudieron seguir pero que a mí me divirtió hacerlo o sea tenemos escritura digital más o menos desde hace un segundo y dos décimas o sea si la vida de la especie son 24 horas desde hace un segundo y dos décimas tenemos escritura digital bien vuelvo vuelvo a América ¿sí? entonces el hecho de que aparezca el papel y que aparezca el papel en América es extremadamente importante porque la materialidad de la escritura es algo que nosotros perdemos de vista porque estamos como muy acostumbrados a ella pero es enormemente relevante ¿sí? entonces pensemos en el impacto en las culturas americanas de la llegada de una tecnología como la tecnología de la escritura con una materialidad muy sencilla como es el caso del papel ¿sí? un poco con esto en la cabeza fui a mirar qué aparecía en la documentación americana de los siglos XV y XVI con respecto a lo que se escribía lo que no se escribía lo que circulaba y cómo circulaba digo para mirar eso usé un corpus que se llama Cordium que hay perdón perdón me digo a mí este corpus se llama corpus diacrónico y diatópico del español de América es un corpus que tiene en la actualidad más de 11 millones de palabras tiene documentos de archivo documentos de prensa y documentos de literatura tiene más de 5700 documentos tomados de los archivos abarca 400 años y abarca toda América de habla española y esta que ven aquí es la dirección para la consulta en línea que ustedes pueden ir haciendo de hecho pueden ir mirando si quieren las mismas cosas que yo estuve mirando corpus como ustedes ven además de tener documentos de archivo por ejemplo estos documentos lingüísticos de la nueva españa que son como su nombre lo dice documentos lingüísticos de la nueva españa que es un texto compilado por concepción company company que es una de las directoras de cordiam o cartas de particulares a indias en el siglo 16 que es un trabajo de marta fernández alcaide este o bueno este maravilloso libro documentos para la historia del español en el uruguay compilado por magdalena por ana clara polavkov y por mí este tiene además textos diferentes textos literarios como pueden ser estos dos que ustedes ven a la derecha y además tiene muchísimos textos de prensa que es algo de lo que se ocupa magdalena cuando decimos documentos de archivo estamos pensando en cosas como lo que ustedes están viendo ahora en sus pantallas o sea un texto que tiene esta forma este es un texto del siglo 17 y de esta forma se realiza una transcripción y eso se sube a ese motor de búsqueda donde ustedes pueden realizar consultas y como les decía pueden ir haciendo las mismas búsquedas de las que yo les voy a hablar ahora en lugar de escucharme a mí pueden dedicarse a hacer las búsquedas que seguramente se entretengan mucho más entonces ¿qué fue lo que yo hice? empezar a hacer búsquedas aproximadas con algunas palabras lematizadas como leer escribir escritura etcétera etcétera y a partir de esas búsquedas esto es un motor de búsqueda por lo tanto cualquier búsqueda me va a dar un número muy grande de concordancias en ese sentido sería bueno que probaran para entender mejor cuál fue el procedimiento o sea yo no me puedo detener en mostrar ahora el procedimiento me voy a detener simplemente en los en los resultados ¿sí? y bueno o sea hechas esas búsquedas o sea conseguí identificar aproximadamente qué textos escritos circulaban en escritura alfabética en papel y este en papel para volver al tema del papel como ven es algo que me que me preocupa este era algo muy Dios si bien era una tecnología muy barata o sea muy poco costosa digamos en términos históricos en términos reales ¿no? para las personas que realmente vivían en ese momento no era una tecnología tan barata fíjense por ejemplo que dice alguien acá en un documento del siglo XVI de 1543 dice el sábado pasado llevaron 30 carneros costaron a dos tomines y medio que montan nueve pesos tres tomines y más llevan y además llevan una resma de papel a dos pesos y dos tomines si nosotros hacemos el cálculo una resma de papel ¿no? este costaba dieciocho tomines ¿sí? y un carnero costaba dos con cinco tomines o sea era seis o siete veces más cara si estoy dividiendo bien seis o siete veces más cara seis siete veces un poquito más cara una resma de papel o sea 500 hojas que un carnero ¿sí? eso para que se hagan bueno la idea de que si bien el papel fue una tecnología muy impactante no por ello estaba al acceso de todos los habitantes americanos ¿sí? por supuesto que todo está sí, claro dale ¿te puedo interrumpir? dos cositas dos curiosidades que me surgen de resma siempre fueron 500 yo asumí que sí no, no, no lo chequeé pero asumí que sí nada eso nada y lo otro es ¿te acordás cuando veíamos los papeles del cabildo que decía por no haber papel sellado ¿no? este supongo que sería como papel membretado digamos ¿no? no sé entonces me parece que al precio además se le suma la escasez del tipo de papel ¿no? o sea no es solamente si tenés plata la conseguís este es como papel oficial digamos ¿no? supongo que tendría otra circulación este sí exactamente o sea digamos si bien bueno obviamente había más papel en América que cuando no había papel si bien el papel amate me dan ganas de mostrarles unas cosas que tengo de papel amate dentro de mi escritorio pero no viene al caso y no lo voy a hacer o sea si bien el papel amate aparece también muchas veces referido aquí en estos en estos los documentos en general aparece referido en juicios de inquisición o sea ligado a acciones de brujería o sea no aparece referido a la escritura por lo tanto o sea yo solo estoy mirando las cuestiones que hablan de papel en el sentido digamos nuestro de papel y efectivamente tal como dice Magdalena muchas veces se dice y se escribe en este papel por no hallarse el sellado por no tenerse el sellado o sea las dificultades de la distribución de las marcaderías del papel como de cualquier otra eran las mismas en estos primeros años bueno muchísimos siglos después todavía en América sin hablar de la distribución digamos equitativa de la riqueza ni cosas por el estilo simplemente o sea de la llegada de papel y de que el papel circular bien entonces hecho este paréntesis que a mí me 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 preocupa de la materialidad de justamente de la materialidad de las tecnologías y de cómo se relaciona esto con los géneros y cómo se van a relacionar luego los géneros con con el cambio lingüístico o sea yo les cuento que en un recuento más o menos exhaustivo de cuáles eran los géneros que circulaban en los dos primeros siglos o sea en el 15 o sea en el pedacito del 15 después de la llegada de Europa a América y del 16 y les puedo contar que como en 1600 y pico de documentos donde aparecían menciones a esto no encontré mucho más que más bien menos un poquito menos que 10 clases de géneros ¿sí? entonces se acuerdan perdón pero les comparto otra vez pantalla Virginia otra pregunta acá que se me despertaron un montón de curiosidades ¿sabés cuándo se empezó a hacer papel en América? no o sea lo que sé es las cosas que hemos visto en la prensa cuando se empieza a discutir el precio del papel y estamos en el siglo XIX ¿no? bueno por supuesto que en el XX y en el XXI ¿no? si ustedes recuerdan los problemas del papel en el gobierno de Cristina Kirchner este bueno pero o sea cuando se empieza a discutir justamente el tema de la fabricación del papel como porque o sea tener papel o no tener papel dependía de poder imprimir o no poder imprimir poder imprimir o no poder imprimir dependía de poder divulgar tus ideas o no poder divulgarlas pero en el medio no 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 lo sé este o sea me imagino que tiene que estar muy ligado a la historia de las imprentas una vez que se empiezan a instalar imprentas alguien tiene que empezar a fabricar el papel mi impresión hasta acá hasta el 16 de la lectura de esto es que en realidad el papel o sea venía venía hecho porque el problema era se perdió el papel no se perdió el papel venía al barco con el papel pero se hundió pero yo lo sé no no encontré menciones a fábricas de papel en este en este siglo pero nadie repita esto porque estoy muy seguro de que efectivamente es lo que nos dice este recorte del mundo que son estos documentos entonces volviendo a lo que estábamos viendo yo les decía bueno en este recorrido o sea yo encontré que en un siglo entero o sea desde fines del 15 y todo el 16 encontré menos de 10 clases de textos distintos menos de 10 géneros textuales distintos y en cambio en la historietita de arriba que supongo que la tendrán más o menos presente todavía en una hora de vida de un humano común y corriente o sea teníamos más de 20 clases de textos este diferentes ¿sí? entonces lo primero que aparece en Cordean como género es una una instrucción que es lo que ustedes están viendo aquí y dice ustedes ustedes llegan a ver ahí ven ¿no? ¿sí? es una instrucción y dice así lo leo porque no sé cuán familiarizados están con la lectura de este tipo de textos por un lado y por si hay gente escuchando esto sin poder ver la pantalla dice este es un traslado bien y fielmente sacado de una instrucción escrita en papel que el muy magnífico y acá podemos saltear un poquito para la comprensión ¿no? porque es una instrucción escrita en papel que el muy magnífico señor don Cristóbal Colón dio me voy a la última línea a la penúltima perdón a Mosén Pedro Margarit el tenor de la cual es este que se sigue ¿no? o sea todo lo del medio son todas las cosas que era Colón ¿no? el Cristóbal Colón almirante mayor del mar oceano visorrey gobernador perpetuo de la isla de San Salvador y de todas las otras islas y tierra firme de las indias descubiertas y por descubrir y capitán general del mar por el rey y la reina nuestros señores o sea todo eso es Cristóbal Colón o sea que no precisamos leerlo pero lo que nos importa es un traslado bien inicialmente sacado de una instrucción que escribió en papel y que le dio Colón a Mosén Pedro Margarit y la instrucción decía lo siguiente y es lo que va a venir después entonces o sea un género que nos aparece en el siglo XV o sea esto es uno de los primeros documentos de Cordiam y 499 en el registro en Dominicana que fue en lugar de llegada en lo que ahora es Dominicana ¿no? este es la instrucción esto igual no es el original de la instrucción fíjense que dice que es un traslado bien y fielmente sacado ¿no? o sea un traslado es como la copia un género que en realidad era un género totalmente parásito porque no era un género en sí mismo sino era la copia de otra cosa que había sido hecha perdón entonces las principales clases de textos que formaban la vida de los americanos les voy resumiendo porque ya hace como media hora que estoy hablando las principales clases de textos que formaban la vida de los americanos del siglo XVI eran las cartas los escritos ¿sí? que parece como que escrito no quiere decir nada pero lo vamos a ver las cédulas las residencias las relaciones los memoriales y no estamos considerando como pensando en reconstruir ese paisaje lingüístico americano no estamos considerando los textos que se escribían para las autoridades a Yen del Mar ¿no? porque en realidad esas nunca llegaban a circular dentro de dentro de América ¿sí? entonces les cuento un poquito las cartas es lo que aparece con más frecuencia pero tenemos que tener como muy presente que cuando hablamos de carta no estamos hablando exactamente de lo mismo de lo que estamos hablando ahora ¿no? o sea como bueno si alguno de ustedes sepa carta viene de charta que quiere decir papel en la lengua originaria en latín y con ese término se incluyen un montón de tipos de cartas por ejemplo cartas de pago cartas de misiva cartas de registro de justicia y lo que bueno las cartas de misiva a ver si finalmente lo estuve poniendo y sacando para que no quedara muy largo perdón esto es lo que acabo de decir que estos son los tipos no la puse y algunas solamente de ellas son cartas realmente personales lo que hoy llamaríamos carta personal cosas que dicen señor primero día de julio de este año de 39 recibí dos cartas una de vuestra merced y otra de doña luisa mi hermana que han venido en poder y aunque vinieron juntas y ahí durante media página digamos expresa todo el drama de que él mandó una carta pero no le respondieron pero después mandó dos más pero después el otro sí le respondió o sea imagínense que además la comunicación escrita se circulaba por barcos a los barcos salían o no salían sundían o no sundían llegaban o no llegaban una vez que llegaban a tierra las cartas eran entregadas o no eran entregadas así que bueno entonces otra clase de escrito perdón de texto eran estos escritos y también al igual que las cartas tenían como cierta diversidad interna y uno de los tipos de escrito es este que ustedes están viendo aquí un escrito de requerimiento o sea en el siglo XIX aparentemente solamente había escritos de requerimiento o sea cosas donde uno pedía algo y escritos de respuesta esto se diversifica mucho y decían cosas como lo que están viendo en pantalla o sea los dichos señores alcalde y regidores dieron y presentaron ante mí el dicho escribano un escrito de requerimiento el cual es este que se sigue escribano público y aparece el escrito de requerimiento escribano público que se presente estáis haréis por fe y testimonio de manera que haga fe que nos da el consejo de justicia regidor de esta villa de Santiago Esteban del puerto de esta nueva España etcétera etcétera que son estudiantes o estudiantes de lingüística o sea cómo podemos hacer cosas con palabras o sea que cuando alguien reclamaba algo o sea cuando alguien presentaba un escrito de requerimiento eso lo convertía efectivamente en un reclamo así como cuando al comienzo de la conferencia yo dije agradezco estar aquí o sea al tiempo que usaba la lengua estaba efectivamente agradeciendo otro de los de los textos que aparecen son las cédulas y con un sentido distinto o sea nosotros conservamos todavía esto para los que están escuchando y no son uruguayos todavía arrastramos esta esta denominación y nuestro documento de identidad se llama cédula de identidad este y por ejemplo los que tienen o tenemos propiedades nuestras propiedades están inscriptas tienen una cédula catastral ¿sí? este en aquella época las cédulas aparecen con bastante frecuencia y son siempre resoluciones reales o resoluciones del consejo de indias y siempre ligadas a lo jurídico o a la administración ¿sí? y por fin disculpenme pero estoy como apurando un poco la marcha pues yo me está resultando un mundo largo Virginia ¿sí? hay una intervención en el chat no sé si querés que de acá de Zoom querés que te la lea o la dejas para el cuerpo si es para ahora sí porque ahora va a seguir un poquito para otro lado no es la relación entre cédula y cédulón no o sea cédulón digamos no aparece nunca en estos textos que yo estuve mirando o sea lo que estoy reinventando en este momento ¿no? o sea que un cédulón en tanto que es un escrito de notificación digamos arrastra esta tradición de lo administrativo y de lo jurídico y es un aumentativo o sea muchas veces o sea con los aumentativos lo que hacemos es crear nuevo léxico ¿no? o sea cuando decimos o sea ventanilla no es una ventana pequeña sino un tipo de ventana bueno un cédulón no es una cédula muy grande sino un tipo de cédula un tipo de forma de notificación o de registro de la veracidad no sé si satisficie la pregunta sí muy bien igual prefiero que me pregunten con vos porque como como yo o sea los tengo a ustedes y además tengo mis diapositivas o sea no estoy pudiendo ver el chat en este momento ok entonces de este análisis de los documentos a lo que yo puedo decir del conjunto de documentos que hay en este corpus ¿no? es que las prácticas de escritura de los siglos XV y XVI sobre todo se ligan a efectos performativos a actos regulatorios de la conducta y a la verdad ¿sí? y ahora pasamos a esto porque se dice que me iba a mover un poquito de tema es decir a partir de la lectura de un documento el mundo se volvía otro ¿no? o sea porque alguna orden o algún hecho adquirían realidad ¿sí? algunos estarán pensando bueno no es muy diferente del sistema de las cosas que suceden en el sistema judicial pero es un poquito diferente por lo menos esa es la sensación que da cuando uno lee varios documentos ¿no? lo que tienen ustedes allí en la pantalla ahora dice preguntado si ha hecho matar alguno o sacrificarlo en su presencia de las orejas o de otras partes o sea estamos en el siglo XVI y la sensibilidad no es la misma que la de ahora ¿no? bueno entonces arranco de vuelta antes de que alguien se me queje de que le cortaban las orejas de la gente preguntado si ha hecho matar alguno o sacrificarlo en su presencia de las orejas o de otras partes dijo que no que estos tres años ha usado lo que dicho tiene que el diablo lo ha engañado que él conoce que ha errado y el diablo lo ha engañado y que pide perdón a Dios y misericordia a su señoría y que él quiere ser buen cristiano y tornarse a la fe católica y creer en ella como católico cristiano y creer y tener en todo lo que predican los frailes que todo cuanto le leyó de él es verdad y que a aquello se refiere ¿no? entonces o sea bastaba con haberle leído a alguien en algo digamos en voz alta para que eso se convirtiera en condición de verdad o sea los textos o sea parecían ser como portadores de verdad ¿sí? y lo mismo sucede en las cartas en muchos casos fíjense a ver si bueno esta creo que no la puse perdón mi memoria es flaca no al final no la puse pero esto Diego de Ocaña le envía al consejo de indias escritas de 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 su puño y letra ahora diríamos de su yema y tecla este unas cartas contra Hernán Cortés este y en esas cartas todo el tiempo se habla de la verdad de lo escrito ¿sí? fíjense que también en Fray Juan de Sumárraga también le escribe el emperador y o sea siempre están con ese tema les leo un pedacito le dice por ejemplo reverentísimo y magnífico porque por otras tengo escrito largo a vuestra señoría y hecho relación de lo de acá así por mis cosas como por Provenza que allá va en esta y no tengo que decir más que lo que nos saca ese o sea como bastaba con poner algo por escrito para que eso cobrara un valor de verdad o sea no puedo decirles mucho más que esto que estoy diciendo pero hay digamos como una relación entre lo escrito y lo verdadero que claramente no es digamos no es la actual y tampoco es la de hace 15 años antes de que empezáramos a hablar con tanto entusiasmo de fake news ni cosas por el estilo ¿sí? otra cosa que quería comentarles era el papel de la lectura en en voz alta y fíjense por ejemplo acá ¿no? mandó su señoría leer y por mí el dicho secretario fueron leídos y publicados los errores herejías y palabras heréticas por el dicho don Carlos hechas y dichas que en este proceso se prueban contra él y la sentencia por su señora reverendísima dada contra el dicho don Carlos la cual se le notificó al dicho don Carlos y se le dio a entender por intérpretes y nahuatatos ¿no? o sea por por intérpretes este o sea se le notificó por intérpretes por lo tanto o sea se le leyó en voz alta porque claramente el dicho don Carlos no era hispanohablante ¿no? o en otro caso esto es una una carta una carta entre particulares una carta familiar es interesante porque como como prueba al excluir a una de los de las posibles escuchas de la carta de justamente este de parte del contenido nos está mostrando lo lo naturalizado dicho en términos modernos de la práctica de la lectura en voz alta de las cartas o sea yo no lo dije por considerarlo totalmente obvio pero o sea estamos en un continente digamos a donde llega esta modalidad de escritura por lo tanto obviamente la inmensa mayoría de las personas que vivían en él eran analfabetos pero también la inmensa mayoría de los europeos que quedaron en Europa y aún de los que venían también eran analfabetos entonces los pocos que dominaban la tecnología de la escritura la transmitían a los demás y la carta esta dice lo siguiente creo que ustedes sabrán la muerte de Juan del Castillo que haya en tanta gloria y la muerte de los sobrinos de usted y asimismo la muerte de su hermano que haya en gloria que fue tomado por los indios a manos y le comieron esto solo lea usted para sí y no de parte usted de ello a mi señora y a la señora mi hermana Beatriz de Parada la parte de que se lo comieron suprímalo de la lectura en voz alta y por fin con esto empiezo como a cerrar otra cosa que me interesó intentar ver en esta documentación era cómo funcionaba la información y la comunicación pública o sea cuáles eran porque se acuerdan que nosotros yo partí jugando con la idea de paisaje lingüístico cuáles eran los géneros escritos públicos a los que se podía acceder en este espacio público y que eventualmente habrían constituido el paisaje lingüístico de de esta época ¿sí? y de acuerdo con estos datos o sea obviamente estos datos limitados tomados de un corpus o sea que es el mejor pero no, esto es un chiste o sea pero si es el único corpus que tiene esta cantidad de datos americanos es el único corpus que tiene gran cantidad de datos americanos o sea con toda esta red restricciones o sea lo que yo les puedo decir es que a la pregunta de cuáles eran los géneros escritos públicos básicamente ninguno o sea las ciudades apenas si tenían alguna marca topográfica en las calles o sea en general eran ciudades pensadas desde la actualidad infinitamente pequeñas por lo tanto no era necesario ponerles nombre como supongo que muchos de ustedes que vienen del interior o sea todavía se conservan esas prácticas ¿no? o sea ¿dónde vive Menganito? y nadie dice en la calle tal número tal le dice no sé al lado de lo de en frente a quizás no haya nadie que haya pasado por esas prácticas pero sí me consta que siguen siendo las válidas en cualquier lugar donde lo suficientemente pequeño entonces había alguna inscripción inscripciones dentro de los edificios religiosos predominantemente invocaciones y alguna narración pero sobre todo a través de imagen fija y muy poco a través de escritura ¿sí? o sea la búsqueda de textos relacionables con el entorno público fue bastante infructuosa encontré una mención a cartel pero no haciendo alusión a que hubiera un cartel sino les leo porque es simpática es un padre que se está quejando de su hijo se le está quejando a su hijo y dice hijo una carta tuya recibí que más parecía cartel de desafío que no carta de hijo a padre ¿sí? o sea hace mención a la existencia de este género público pero no no encontré lo cual le quiere decir que no existiera digamos correctamente documentado en este conjunto de datos ¿sí? entonces toda esta enorme ausencia de comunicación en información pública le pregunto ¿cómo hacían para que la gente se enterara de las cosas? y ahí encontré dos cosas que en realidad no son ningún descubrimiento simplemente es como el ejercicio de documentarlas porque ya lo sabíamos por lo menos una de las cosas desde que fuimos a la escuela los que fuimos a la escuela en Uruguay que nos tocaba para algunas fiestas o por lo menos los que fuimos a la escuela pública hacer de de pregoneros ¿no? pero no era la última la única forma de esto de los pregones antes había otra que era comunicar las cosas después de la misa ¿no? o sea después de una reunión mayor la reunión digamos por excelencia en ese intento de colonización biofísica económica y también ideológica de Europa era hacía que fueran muy frecuentes las misas ¿no? incluso en algunos sabrán que había misas y misas de indio no voy a entrar en eso más bien voy a empezar a cerrar fíjense que esta diapositiva que están viendo dice y después de los susodichos este dicho día este dicho mes y año susodichos estando en la iglesia de la dicha villa acabando de dar misa mayor se leyeron estas ordenanzas a toda la mayor parte de los vecinos y conquistadores de esta villa públicamente ¿no? o sea se leyeron estas ordenanzas fue la forma de comunicar y otra vez o sea si juntamos esto con aquella cuestión de que bastaba con que algo estuviera escrito para que tuviera valor legal dice testigos que fueron presentes Sancho de Ovelar escribano de su majestad y Diego Ortiz Aguacil de Estadecha Villa y el doctor Martín Rodríguez Alcardo Ordinario y Héctor de Barros Héctor perdón de Barros vecino entonces bueno se hubo unas ordenanzas estaba toda la gente junta en misa se leyeron y se dan por conocidas y el otro mecanismo es el del pregonero pero no era un pregonero comercial sino que era como están viendo en esta diapositiva que es un texto de 1532 de Venezuela un pregonero público dice y mando lo mismo a todas las personas que están con el dicho Alonso Herrera y porque ninguno venga a noticia de todos y de ello ninguno pueda pretender ignorancia o sea nadie diga que esto no se sabía mandó fuese pregonado por pregonero público en el real del dicho Alonso Herrera Pedro Ortiz Matienzo etcétera etcétera ¿sí? Otro otro caso de estos dice y luego en continente y saliendo del cabildo pregonó la dicha provisión públicamente por voz de pregonero público en la plaza de esta dicha ciudad de coro ante muchas personas de manera que a todos los vecinos y moradores de esta ciudad fue y es público o sea bastaba con que lo dijera pregonero público para que fuera público todo lo que vuestra majestad por la dicha provisión nos enviaba a mandar ¿sí? Bien entonces a diferencia estas las prácticas pregoniles sí son abundantes o sea no había escritura pública pero sí había estas prácticas pregoniles con abundancia o sea se las puede documentar con cierta comodidad sin embargo no aparece nunca o sea siempre yo estoy mirando solo siglo XV solo siglo XVI por lo tanto todos los que están pensando en las 12 ha dado el sereno en las 12 sin novedad así cantaba no sé qué todos esos pregones coloniales que enseñan en la escuela creo que siguen enseñando exactamente los mismos todos esos no cuentan y no aparece nunca pregones ligados a ningún tipo de fin comercial o publicitario o sea no aparecen digamos los inicios de lo que luego vamos a llamar publicidad en el espacio público no en estos digamos no en estos siglos todavía ¿sí? y por fin para terminar otro otro digamos otras cuestiones que me intenta me interesa resaltar es la valoración de la escritura o sea que si bien el papel era escaso el papel era caro no había prácticamente población alfabetizada población conocedora de esta tecnología no había escritura en el espacio público sin embargo digo sí había una alta valoración de las prácticas escriturales este es un documento de 1525 de México y dice para que los hijos de los caciques y señores muy poderosos señores se instruyan en la fe hay necesidad nos mande vuestra majestad y se haga un colegio donde les muestren a leer y gramática y filosofía y otras artes para que vengan a ser sacerdotes que aprovecharía más el que es salir tal y más el fructo de 50 de los cristianos para atraer a nosotros a la fe bueno llegada obviamente a la lucha ideológica religiosa pero digamos si hay una preocupación por la enseñanza en términos digamos institucionales acá es alguien de la administración que está informando y pidiendo plata para fundar escuelas pero también en el ámbito privado como pueden ver en esta diapositiva que es la que le da título a la presentación dice es una carta familiar es alguien que está en Perú en 1585 y le manda le escribe a la gente a su gente que quedó en Europa dice sea de mis hermanos el que fuere para más y quería que sepa leer y escribir porque acá hace mucho el caso para el uso de esta tierra o sea si bien estaban todas las restricciones que acabo de mencionar o sea no por ello la escritura las prácticas escriturales eran algo marginal entonces en síntesis el paisaje lingüístico de estos primeros años del trasplante de la cultura europea a lo que ahora llamamos América era un paisaje básicamente desierto o sea la escritura no formaba parte de la vida pública aunque tenía un papel fundamental en la regulación de las conductas en la acumulación de la información e incluso en la creación de mundos o sea yo no hablé para nada aquí de la literatura pero sin embargo la tecnología de la escritura era un conocimiento todavía muy limitado muy limitado a muy pocas personas el acceso a las bases físicas sobre todo el papel también era dificultoso como para que el desarrollo de los géneros individuales fuera limitado más allá de las cartas personales sobre todo escritas con objetivos informativos o incluso probatorios porque había un tipo de cartas que era la que habilitaban a que otra persona viniera a América como era necesario como para sacar el pasaporte por decirlo en términos modernos no obstante eso si podemos decir que aunque fuera una sociedad básicamente ágrafa en un sentido como más material no lo era culturalmente e incorporó muy rápidamente prácticas escriturales que hemos seguido empleando y sofisticando hasta nuestros días y por fin me callo muchas gracias por la paciencia de haber llegado hasta aquí Virginia bueno mil gracias y sabes que algunos estudiantes no te hicieron caso siguieron en el chat con algunos comentarios déjame sacar esta desgracia así los así los veo desgracia le digo a la mi diapositiva sí entonces en una en una actitud que me encanta a mí que es leer el chat y Leticia se burla de mí porque soy una lectora de chat primero hay un intercambio entre Sergio y Belén que claramente son del interior Sergio es de Minas o de La Valleja a ver me va a decir de dónde estoy viviendo en Solís es de La Valleja sí pero no es Minas Solís de Matau y Belén tú sos de no sé si sigue González sí Belén Belén está acá abajo la tengo yo Belén es de Flores Belén es de Flores y Diana que es de Colonia en el Sacramento este también ahora se suma y lo que dicen es que pocas lo que dice Sergio es que pocas personas del pueblo conocen los nombres de las calles y Belén dice totalmente todo es frente a lo de Marcos al lado del cementerio rumbo a la plaza cerca a la camisería de Verónica este así que incluso incluso en pueblos como Punta del Diablo que en su momento era un pueblo pesquero chiquito y muy muy tranquilo la tradición era esa que se dijera tal cosa queda enfrente a lo de Doña Popa el almacén de Benítez no sé cuánto y ahora le pusieron el nombre a todas las calles por los turistas porque si no los turistas se pierden y no saben por dónde ir pero si le decís a alguien local dónde queda tal cosa te preguntan che la calle no sé cuánto y no tienen ni idea nadie sabe cuáles son las calles y todo se sigue manejando de la misma manera o sea si no tenés Google Maps yo me siento un poco los turistas de los que hablaba Francisco porque era cuestión de no sé 10 años estaba en Piriápolis y fuimos al supermercado hicimos un pedido y dimos la dirección donde tenían que enviar el pedido y no sabían o sea no entendían que yo le había dicho Urquiza yo no no por aquí lo meto a mi mamá Urquiza 12-11 era como ¿y a qué te referís con eso? y claro nosotros turistas teníamos esas coordenadas no teníamos otras o sea que tal cual eso como que dependiendo de dónde sos la concepción del territorio que podés manejar y nosotros guiándolos en el pueblo tratando diciéndoles bueno es el tal lugar al lado de con Néstor de Flores de Trinidad también tienen quórum acá de Trinidad tratando de guiar diciéndole no es en tal lado es doblando por la piscina etcétera hay mucho conocimiento del mundo en el pueblo vos sabés que la casa del peluquero está a tal lado porque está cerca de tal lugar pero no estás en la calle para saberlo bien bien este bueno turistas en nuestro propio país turismo interno y después hay un comentario de Luciana Virginia que dice si hay registro de lo que cantaban los trovadores digamos los bardos no yo leí los nardos dije ¿qué serán? o sea no pero después se corrigió sí 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 o sea yo no no vi nada este no no de todas formas o sea yo vuelvo a aclarar lo mismo a ver o sea estamos hablando de 5.000 documentos si bien yo los leí creo que prácticamente todos hice la última revisión antes de subirlos al motor de búsqueda este cuando haces eso tenés como una cabeza distinta que estás como controlando otras cosas a los efectos de esto que les estoy contando no 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 leí todos los documentos sino que hice búsquedas más o menos automatizadas en realidad estaba buscando por escribir escritura este papel una vez que más o menos identifiqué cuáles eran las clases textuales este o sea seguí por esas búsquedas entonces o sea nunca busqué cantar porque bueno no era lo que quería ver podés Luciana poner cantar encordiam y ver que te aparece te va a aparecer cantar misa te va a aparecer muchísimo por eso si lo tengo como resonando en el recuerdo hablando de trovador en particular no 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 pensando esos que llevaban los acontecimientos y las noticias ah bueno en español no se llamarían trovadores no este no sé cómo se llaman en español los jugular o no no pero jugular y trovadores pero mucho mucho antes o sea y ligado a expresiones literarias o sea el término que usamos nosotros en el río de la plata es este chasque porque era el que llevaba el correo que es un término del quechua y no me sale como es el término del español general hay una novela de Vargas Llosa de un narrador o sea que va contando cosas de pueblo en pueblo no sé si es eso Virginia lo que decís o noticias no no yo no digo nada Luciana está preguntando de entender cuál sería el equivalente a lo que ella llama como trovador pero aprovecho este silencio para hacer un par de comentarios que yo me quedé en la iglesia me quedé en el edificio en el edificio iglesia y en la misa y se me ocurren algunas cositas para seguir profundizando me imagino que algunas inscripciones además estaban en latín o sea que o sea que ahí se abre también el escenario de o sea la elite de la elite o sea eso que está escrito que está como como disociado de cualquier tipo de habla después me acordé cuando tú decías que bueno después de las después de la misa se pasaban como anuncios ustedes yo le he dicho y en muchas clases lo digo bueno avisos parroquiales y porque yo recuerdo aquellos que fuimos educados en la fe católica que en un espacio de la misa dice avisos parroquiales al final y empieza bueno la carmes del sábado se perdió un saquito no sé datos como para la comunidad o pedidos de ayuda o lo que sea no sé si es como una huella de aquello pero es como por lo menos la única parte diferente de la misa la única parte no formulaica digamos de la misa que puede cambiarse y después también en la iglesia habíamos visto que también es el espacio como para colgar los bandos en las puertas de las iglesias no sé si eso puede aparecer en algún texto de los que viste que las puertas de la iglesia tengan ese tipo de información no si aparecen los bandos pero aparecen más adelante o sea no aparecen por lo menos no aparecieron en este recorte del siglo XV y XVI empiezan a aparecer bandos algo de lo que no hablé queda todo por mirar esto mismo se miraron el XVII miraron el XVIII y hasta que entra la imprenta y ahí revienta pero cambia sustancialmente las condiciones de comunicación de América entra la imprenta y entra la prensa como forma de comunicación perdón ¿qué son los bandos? un bando es una orden o una determinación real en su momento pero también podría ser del cabildo donde se establece una forma de conducta entonces supóngase que ahora si ahora estuviéramos en el siglo fines del XVI principios del XVII podrían poner bandos en Montevideo diciendo no se consumirá alcohol el día 28 de noviembre por las elecciones y lo que sí es muy claro que es algo que hablé hace un ratito es que si estaba el bando pegado eso era la regulación de la conducta así como se usaba la iglesia o el pregonero el pregonero oficial el pregonero público cuando empiezan a aparecer los bandos pegados sobre todo en la puerta de las iglesias era ley y acá dice alguien que tiene razón que claro de lo que estaba hablando Luciana como trovadores son los mismos pregoneros de los que yo estaba hablando diciendo que no había encontrado pregoneros sino que solamente había encontrado pregoneros públicos o sea solamente gente que pregonaba cosas administrativas o públicas tenemos más datos sobre las direcciones se recolgaron con eso sobre las direcciones y los pueblos y por qué no direcciones y Leticia pregunta y en las lápidas y no sé cuál es la pregunta si la lengua escrita o sea las lápidas tienen lengua escrita eso lo que pasa es que eso nunca te va a salir de este conjunto de datos difícil que en Jordián pongan una lápida supongo primero porque es un poco pesada es difícil de informatizar estoy bobeando alguien tendría que hacer transcripción de los textos de las lápidas y luego habría que subir eso hacer como una sección necrológica está hecho para Uruguay por si a alguien le interesa hay un trabajo si no recuerdo mal no recuerdo bien el nombre pero puedo recordar mal el corpus de Elena Sacone que trabajó sobre panteones panteones en la frontera o panteones rurales panteones rurales y allí hay datos sobre el contenido de las lápidas que en algún momento a mi nos interesaba porque tenía algunos datos de contacto español-portugués en lápidas de panteones rurales que eran más o menos fronterizos claro eran más o menos fronterizos pero en realidad el recorte era lo rural me quedo preocupada por la comunicación en el interior y el correo debe ser la pesadilla de Mercado Libre o sea recibir un paquete bueno muy bien ah perdón tenemos más preguntas comentarios perdón me quedé pensando mucho en en esa reflexión que hiciste en un momento que era la relación entre la verdad y lo escrito y que si algo estaba escrito incluso ahora de lo que hablaban de los bandos que si algo estaba escrito y ahí era como eso y era la normativa y había que respetarla y por otro lado había en un momento de una de las cartas que aparecían de un sacerdote me imagino que era que pedía que era necesario instruir a la gente en la gramática y eso para que adoptaran la fe cristiana y me pareció un poco contraintuitivo porque me pareció en un sentido la reflexión que hice fue que si les enseñas a escribir y si les enseñas a leer me parece que tendría como el efecto opuesto porque tendrían un poder que vos tenés y ellos no tienen o sea que quedarían o sea vos quedás en una posición de superioridad si el otro no sabe leer o inscribir porque es como para ellos sería como un poder mágico prácticamente y algo inalcanzable pero pero viste que en realidad lo que querían era como o sea formar sacerdotes para que formaran la fe cristiana o sea que la parte de control social igual estaba garantizada más allá que me parece que lo que decís o sea tenés razón o sea cuanto más gente dispone de un repertorio más amplio de herramientas sociales sea la escritura sea sumar y restar sea lo que sea o sea es gente menos fácil de dominar y esa supongo que es la base que está detrás de la educación pública o la razón por la que muchos intentamos preocuparnos por la educación pública distribuir el conocimiento distribuir el bienestar social igual no estoy segura de que fuera eso lo que decía ese ejemplo no sé si tuvo ese efecto mágico de todas maneras porque cuando con Magdalena miramos cuestiones relacionadas con las lenguas indígenas y los procesos de sustitución y pérdida de las lenguas indígenas en el siglo XIX en sociedades digamos mucho o sea muy distintas pero mucho más básicas en algún sentido de lo que podían ser las sociedades pre-europeas peruana o mexicana dicho peruano y mexicano mirando las cosas desde la actualidad de los países o sea ya ahí encontramos como mucho reconocimiento del valor de lo escrito o sea un ejemplo de un minuán si no recuerdo mal ayúdame o sea que está reunido el cabildo y va y medio que golpea por la ventana pidiendo que le que le renueven el pasaporte o sea que se le había estropeado su digamos el papel que le permitía circular un salvoconducto por adentro del territorio ¿sí? Yo creo que también no sé dale dale no que este que digo con respecto a esa primera parte que dice Francisco de la relación entre la verdad y lo que está escrito creo que eso hay como también resabios de eso de bueno de cosas del tipo sobre gustos no hay nada escrito o sea lo que quiere decir es que si hubiera algo escrito estaría como saldado ¿no? o donde viste eso escrito o lo leí como la fuerza que le damos a lo que está escrito lo que está fijo lo que queda y a su vez bueno lo arbitrario que puede ser que después hay una mirada como digamos una versión moderna de no pero mirá que lo vi en la tele ¿no? como si lo que ves en la tele es verdad y con respecto a eso de lo escrito o sea las leyes lo que dicen es que básicamente aunque vos no las conozcas igual te rigen rigen para todos entonces o sea aunque vos no sepas leer aunque vos no hayas leído el bando y aunque hoy en la actualidad no hayas leído la ley no sé 15.254 aplica para vos igual está puesta en el INPO o sea en el diario oficial que sería también me parece como un equivalente moderno de esta manera de divulgar las cosas y si lo leíste bien y si no también claro sí perdona Virginia que te interrumpía en lo que ibas a decir que ya me olvidé de lo que era así que no seguramente no era demasiado importante si lo hubieras escrito no todavía si lo hubieras escrito sí sí bueno es que es que es un tema que evidentemente me interesa a mí pero no a ustedes pero igual se los voy a decir los voy a atormentar un poquito más es que a medida que se abaratan las tecnologías o sea es más fácil que se empiecen a diversificar los géneros porque si algo te sale si algo es muy costoso o sea solo lo usás para registrar cuando se empieza a abaratar pensando en la cuestión humana primero era solamente registro cuánto cosechaste cuánto guardaste cuánto vendiste cuando se empieza a abaratar empezás a hacer literatura o sea podés empezar además de gastar la escritura en registrar podés gastarla en contar tu propia historia o en crear mundos posibles o sea cuando no nos sale nada como ahora empezamos a crear géneros o sea si uno mira Twitter hay subgéneros dentro del propio Twitter o sea empezás a crear el género no sé Whatsapp y bueno y muchos más me parece que es interesante esto a los efectos perdón que insisto con el curso de lingüística histórica que por eso vine los efectos del curso de lingüística histórica es porque después en la medida en que los géneros son como unos moldes establecidos donde no solamente cabe un determinado contenido sino también una manera de decir unas maneras de construir una selección léxica es importante tener esto en cuenta cuando estudiamos el cambio lingüístico porque las cosas no cambian de la misma manera en las diferentes clases de texto o en los diferentes géneros bueno eso y además la lengua no cambia igual si toda la sociedad sabe escribir que si no sabe escribir o sea el ritmo del cambio o las áreas de cambio son distintas cuando hay escolarización y afirmatización o sea no cambia todo igual y eso me parece que tenemos que entender mejor cómo fueron los procesos escriturales en América bueno y en general porque cuando empezamos a encontrar cosas que son de la escritura y después empiezan a aparecer en la oralidad o sea si vos no sabés que la escritura se leía en voz alta o sea no habría como buenas maneras para pensar que ese cambio se difunda porque o sea como cuando vos tenés un porcentaje ínfimo de la gente que lee o por qué se difundiría un cambio si no hay redes sociales que contacten al que lee con el que termina usando algo y bueno me parece que hay que también pensar esto en algún momento bueno no es que o sea hay mucha gente que piensa en estas cosas lo único que yo hice fue como hacer la prueba de jugar con material americano ¿no? yo no quiero terminar este la charla de hoy con un comentario cholulo pero que no puedo dejar de hacerlo y es la referencia a una miniserie coreana que se llama Saim Dang Saim Dang que tengo que ver si es realmente Saim Dang que es como miniserie o sea no la recomiendo pero varios episodios están dedicados a hacer papel para el emperador y la calidad del papel lo que significaba el papel y era un secreto como hacer el papel y esa parte me pareció como un cuelgue importante para que vean como el valor realmente la gente podía matar a la gente por ese secreto me parece algo tan alejado de nuestra realidad con el papel que es una cosa que uno tira que uno desprecia que uno junta pero como dije es un detalle cholulo ¿tenemos alguna pregunta más para Virginia? Dice alguien a propósito me parece que de tu serie la batalla que se genera en torno a eso yo la vi en todo caso pongan el nombre de la serie para la ponés tú Grisel Saim Dang pero o sea es muy mala la serie cuando la vean no me no me no me acusen de de haberla recomendado yo creo que es time time pero no sé porque no sé pronunciar yo la escribo está en Netflix bien tenemos algún comentario más liberamos a Virginia Virginia liberamos a Virginia a Willy Virginia mil gracias como siempre me quedo rondando con ideas y cosas que podemos hacer o que podemos retomar o que podemos replantearnos y sin duda muy interesante tus dudas valga la redundancia que te llevaron a esto que te llevan a buscar y a generar otras posibilidades también de uso del Cordium que me parece que no estaba pensado para esto para nada pero que es otra un beneficio secundario digamos muy interesante bueno muy bien bueno que anden bien y que terminen bien el curso que les vaya muy bien en los exámenes o como sea su forma de evaluación ya te contaré acá te están agradeciendo por Zoom de chat bueno gracias a todos nos vemos muchas gracias hasta luego muchas gracias chao chao se me había caído chao